A ver y si ustedes también quieren cambiarle a un desayuno diferente, este tiene sello de calidad y estoy seguro que a sus hijos les va a encantar. Y vamos a empezar por quitarle las orillas a una rebanada de pan, lo vamos a aplastar muy bien para después ponerle el relleno que más te guste. Yo a unos les puse crema de cacahuate y a otros les puse Nutella que los dos quedan deliciosos. Los vamos a enrollar como si fueran un taquito y en otro recipiente vamos a mezclar un huevo, un chorrito de leche y un chorrito de vainilla, la cantidad va a depender de cuantos rollitos hagas. Vamos a empapar muy bien todos los rollitos para después llevarlos a un sartén con un poquito de mantequilla, te tienen que quedar bien doraditos, en cuanto estén listos los sacamos y los pasamos por canela con azúcar y así de fácil tenemos un desayuno que puedes acompañar con lo que más te guste. Yo les puse miel y no sabes qué combinación tan más deliciosa, pero ya no te voy a decir nada más, si te animas a preparar esta receta ahí me cuentas qué tal te pareció. Bye.